Todo en Deportes, en Club Deportivo Camioneros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Club Camioneros TV. Un gusto saludarlos en el programa del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Aquí estamos, desde el predio de Camino de Cintura para llevarles todo el presente del verde. Con muchas novedades para hoy, iremos repasando el presente. La mayoría en etapas de pretemporada, previo al arranque de las competiciones oficiales de todas las disciplinas deportivas del club. Con fútbol infantil se preparan los chicos para enfrentar un nuevo año. Con taekwondo y lo que dejó la última exhibición en el comedor Pequeños Camioneritos. Y la actualidad del hockey, con la presentación oficial de Leo Krieger como nuevo entrenador de Primera División. ¿Pero qué les parece si arrancamos con el fútbol? Porque hay buenas noticias. Camioneros avanzó en la Copa Argentina, dejó en el camino a Independiente de Chivilcoy. El partido de vuelta terminó 1-1, pero claro, en la ida el verde había ganado en condición de visitante en Chivilcoy. Y allí nos vamos para ver lo que era el triunfo 1-0 con gol de Jorge González. El informe lo presenta, como siempre, nuestro compañero Daniel Heller. Ahí está, camioneros, dentro del terreno de juego. El equipo dirigido por Guillermo Caleri. El preparador físico Ariel Olguiati. El médico Diego Love, el kinesiólogo Manuel Pires. Y así va el conjunto que preside Pablo Moyano. En el arco con el número 1, Leandro Evangelisti. En el fondo, Leonardo Vitale, Sebastián Álvarez, Matías Lozano, Jonathan Argañarás, Laureano Tello, Marcelo Benítez, Sergio Casáis, Jonathan Campo, Alexis Cabrera y Jorge González. ¡Arrancó el partido! ¡Hay fútbol, señores! La pelota que va hacia el sector izquierdo para Vitale. ¡Hay mano de González! Va a venir el centro, viene el centro de Alexis Cabrera, el cabezazo. Y la pelota que se va cerquita. Va a venir el centro, la entrada de González. Jugada preparada, gana Álvarez. El balón que le queda en poder de Hugo Aval. ¡El remate! Y la pelota que se va afuera después del disparo final del número 3, Leo Vitale. La pelota para el número 5 de Camioneros. Marcelo Benítez. Álvarez. Ahí está Armar Platense. El balón que viene hacia atrás. La termina perdiendo, se puede venir el primero. Ahí está González, tiró y vino el gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol de Camioneros. ¡Jorge González! Le pellizcó la pelota ante una mala salida de Juan Manuel Lungarzo para establecer el primer gol de Camioneros. El primero en la Copa Argentina a los 13 minutos del primer tiempo. Jorge González dice que aquí en Chivilcoy gana Camioneros. Camioneros 1, Independiente 0 Ahí está Tapito Orellana Ahí está Orellana, toma carrera, le va a pegar Seco, tiró Y el balón que sale besando el caño derecho Del arquero Leandro Evangelisti Lo más peligroso de Independiente En estos 30 minutos de partido Y el árbitro del partido señores Dice que aquí en Chivicoy Se terminaron los primeros 45 minutos Camioneros 1 Con el gol de Jorge González a los 13 Independiente 0 Y dice que hay fútbol Aquí en Chivicoy Arrancó el segundo tiempo Gana Camioneros por un tanto contra 0 La pelota que le queda en poder de Facundo Tumbesi El 5 Héctor Olmedo abre sobre la derecha Viene el centro El balón para Sosa Engancha Sosa Apareado con la marca del jugador de Camioneros El remate de Pacheco La pelota que se va afuera Cerraba Argañaraz González Pelotazo largo Para el jugador Navarro Arranca Navarrito Hacía bastante que no jugaba En la primera de Camioneros Va a venir el centro El remate El remate Camioneros Ahí la lleva González El toque de González en profundidad Está habilitado Ahí está La pica por arriba Y casi se viene el segundo de Camioneros La quiso picar Giannaci El balón que se va por arriba del horizontal Qué asistencia que metió González Y el árbitro del partido De la ciudad de 25 de mayo Bruno Amiconi Dice que aquí en Chivicoy Con gol de Jorge González a los 13 Ganó Camioneros Camioneros 1 Independiente 0 Y es final del primer chico Por la Copa Argentina Camioneros está remodelando la cancha de hockey De cara al arranque de una nueva temporada Y ya presentó nuevo entrenador de primera división Se trata de Leo Krieger Que llega con muchísimos años de experiencia Y un pasado más que importante En el club Herling Con él dialogamos Sobre los puntos más importantes De su proyecto deportivo Y con lo que se encontró Desde la llegada del club Leo, ¿cómo te tomas este nuevo desafío De hacerte cargo del primer equipo De hockey de Camioneros? La verdad, con mucho entusiasmo Esperando ansioso el momento de empezar La realidad es que Acepté este desafío Porque la conozco a Gaby Lomasto Hace muchos años La dirigí a ella como jugadora Cuando ella jugaba en banco hipotecario Sé de su profesionalismo Me habló mucho Del proyecto deportivo Que a mi modo de ver es muy ambicioso Me contó todo desde los inicios Que empezó esto como un proyecto social Al cual respeto mucho Así que ansioso por comenzar Y ver con qué me encuentro realmente ¿Qué podés contar de tu experiencia Como entrenador dentro del ámbito del hockey? Sabemos que tenés un pasado Muy vinculado a Herling Yo provengo del club Herling Juego al hockey Desde los 7, 8 años Te estoy hablando de la década del 70 Comencé a dirigir algunos equipos En el club cuando tenía 20 años Dirigí desde chiquititos De 9, 10 años Dirigí octava Dirigí séptima Dirigí sexta En mi club dirigí La primera A de damas En los años 96, 97, 98 y 99 Dirigí los caballeros de mi club Que militan en primera A En dos oportunidades 2005, 2006 Y 2009, 2010 Dirigí el equipo B de damas De mi club En el 2015 Que obtuvimos el ascenso De la E a la D Y después trabajé En varios otros clubes En banco hipotecario En el principio de los 90 Actualmente estoy trabajando También con los caballeros de citas Que militan en el torneo Militopolitano B También con buenas expectativas Trabajé muchos años También en el club VIEI De modo tal que Sí, me considero un tipo Con una vasta experiencia Pero siempre con deseos De aprender Y haber aceptado Este desafío Digamos La verdad Me tiene entusiasmado ¿Cuál es la idea En cuanto a la modalidad De trabajo? Básicamente Lo estuve hablando Con las chicas Trataremos de implantar Una modelo de trabajo Dividiendo al grupo En dos Puede ser que en algunos casos Sea la primera por un lado La intermedia por el otro Puede ser que en algunos casos Sean defensores por un lado Volantes y delanteros por otro Y lo que sí les dije Voy a hacer mucho hincapié En que los entrenamientos Sean dinámicos Intensos Como se estila en el hockey de hoy Es decir Priorizando la intensidad De trabajo Por sobre el volumen de trabajo Uno entrena Los lunes, martes y jueves Y el sábado Es un fiel reflejo De cómo se entrena Por eso creo que La clave Está en rasparse Cada día de entrenamiento La última Deseándote lo mejor Para el inicio del ciclo ¿Qué opinión te merece Que emerjan clubes Como camioneros Dentro del ámbito del hockey Con un costado inclusivo Desde lo social Más allá de lo que puedan ser Los resultados deportivos? Cuando comenzamos la charla Una de las cosas que a mí me atrajo mucho Es el proyecto social Que genera un espacio Como el de camioneros Realmente creo que La aparición de clubes Como camioneros Le hace bien No solamente al deporte Porque Mejora el nivel de competencia Sino que le hace bien A la sociedad en general Es un espacio de contención Yo nací Y me crié en mi club Es como mi segunda casa Ojalá las chicas de acá Independientemente del resultado Que para mí es totalmente secundario Encuentren aquí Un espacio Como el que yo encontré En mi club Y laburaremos No solamente para Tratar de ganar partidos Que reitero Para mí es algo Importante Pero no prioritario Pero sí para Formar a la persona Contener a la persona Y que aquí se encuentre Digamos Se cumpla con uno de los objetivos Que es Con el que nació Camioneros Digamos Por segundo año consecutivo Camioneros participará De la Viareggio Cup Uno de los certámenes Más importantes del mundo De fútbol juvenil Ya está el sorteo Napoli Bari Y el Rap Serie D Serán los rivales del verde En la zona de grupos Hablando de la cantera De la institución Charlamos con Gustavo Petrocelli Coordinador Del fútbol infantil Gustavo ¿Qué evaluación hacen Del presente De las divisiones Infantiles Ya con Un año De trabajo Con vos a cargo De la coordinación Sí La verdad que el balance Es muy positivo Como bien decís Desde el primer año De trabajo Dentro del club Evolucionamos un montón En el tema De De captación Evolucionamos En el tema De juego Evolucionamos En el nivel De chicos Y la verdad Y la verdad que el club Le da todo Lo comentábamos Lo comentábamos Hace un rato Que gracias al presidente Pablo Tenemos La mejor infraestructura Micros Que te acercan A jugar A entrenar Desde distintos puntos Ahora vamos a agregar Ahora vamos a agregar Un circuito Más de micro Si Dios quiere Se le da la ropa Para entrenar Se le da La merienda La verdad que No se paga cuota No se paga estudios No se paga nada O sea que más que eso El chico lo único Que tiene que hacer Es venir y jugar Y el año fue Muy positivo Ahora estamos volviendo A arrancar En la etapa De captación Del 2017 El año pasado Incorporamos Alrededor de 16 chicos Por categoría Siempre lo que decimos Es que tiene que superar El nivel De los chicos Que están Que están acá Para seguir avanzando Día a día ¿Por qué es importante Trabajar en captación Ya desde las divisiones infantiles? Y porque Yo siempre digo Que el trabajo Más importante Es el fútbol infantil Porque No más importante Que otros A nivel captación Estamos hablando Porque Ese que te acerca Te abre las puertas Al club Al chico El chico te va a llegar Con ocho Nueve Siete años Y Y El primer fichaje De AFA Ya empieza A pertenecer al club Y Y vos ya Ya podés Trabajarlo tranquilo Y Hacerlo cómodo Como que se sienta Como en su casa ¿No? La idea es formarlos Un poco a la manera De ustedes Ya desde pequeños Desde los fundamentos Básicos del fútbol Sí, sí Y más que nada También sin presiones Es fundamental Trabajar en un ambiente En el fútbol infantil Donde no No existan las presiones De ganar Que si bien Crezcan compitiendo Tengan una competencia sana Por eso Desde la dirigencia Y Guille Caleri Nos Nos acompañen En todo este proceso Nos da El aire Y Todas las herramientas Posibles Para Para trabajar acá Y bueno Se va formando De a poquito El chico Inclusive tenemos Quería destacar También Dentro del grupo De trabajo En fútbol infantil Que hay 20 personas Incluido Con Un departamento Psicológico Estamos muy bien armados La última Gustavo Y agradeciéndote Por la gentileza Que categorías Abarcan las divisiones infantiles Y como tienen que hacer Aquellos chicos Que tengan ganas De sumarse al club De participar De alguna prueba Se hacen de manera periódica Hay fechas puntuales Para este arranque De 2017 Mira El fútbol infantil Tenés Chicos de La categoría 2004 Que es la más grande Hasta categoría 2010 Que compite Nosotros Trabajamos con 2011 Los chicos Tienen que acercarse Venir a probarse En el fútbol Infantil No es tanto Como inferiores Nosotros ponemos Una fecha de prueba Martes y miércoles Durante todo febrero Y después Durante el año Se acercan A probar Chicos que tienen ganas Y le abrimos las puertas Y los probamos también Inclusive Quería destacar Que estamos haciendo Grandes Pruebas por afuera Y bueno Esas las informamos Por los medios Por la página del club Vamos a hacer pruebas En Mariana Costa Marcos Paz O sea Estamos recorriendo Hicimos pruebas Antes de Fin de año Hicimos pruebas En Budge O sea Son predios Que nosotros O pretenecen al club O se alquilan O se prestan Y nosotros Caemos con la infraestructura Directamente O sea Pelotas Pecheras Agua Merienda Y vamos Directamente Para darle Todo al chico Que siguiera a probar también Primera exhibición de taekwondo En el comedor Pequeños camioneritos Una actividad Que no para de crecer Con cada vez más Y más chicos Que se suman A la actividad Allí estuvimos Para vivir Un momento inédito De la disciplina Y charlamos con Los responsables Los profesores Que trabajan Durante todo el año Y Pablo Campoamor En representación De los dirigentes De la institución Adrián ¿En qué consiste El taekwondo En el comedor Pequeños camioneritos? Te pregunto En líneas generales Hoy con un evento Y acontecimiento especial Mirá El taekwondo En camioneritos Es una actividad Más para los chicos Porque vos sabés Que como decimos nosotros Una hora más En el comedor Es una hora menos Que los chicos Que están en la calle Hoy es una ocasión especial Porque bueno Invitamos a gente Al Sabonín Pablo Ferreira A Sorcina Ferreira A Héctor More Que son nuestros maestros Es con quien nosotros Entrenamos siempre Más allá de O sea Fuera de camioneritos ¿No? Y le pedimos El favor De que bueno Colaboren En una clase Con los chicos Que es Es una clase De participación De adaptación Y de integración Para los chicos ¿Sos trabajador de camioneros? Y después del laburo Te haces tu tiempo Para venir a colaborar Y dar clases Con los chicos Exacto Yo trabajo en Nayira Trabajo con los camiones De recolección Y bueno Tuve la oportunidad De que El gremio Viene acompañando A mi hijo Y a mí Y a mi otro hijo También Cada vez que competimos Internacionalmente Nos dieron una mano Y bueno Una forma De retribuírselo Es Poner un poquito Unas horas acá Tratando de Dar una retribución A todo eso ¿En qué días y horarios Se dictan las clases? Mira Por el momento Estamos los martes Y los jueves De 16.30 A 17.30 Siempre se hace Un poco más extensivo Pero bueno El horario es ese Gonzalo Junto a Adrián Y Valentín Sos uno de los profes De taekwondo Aquí en el comedor Pequeños Camioneritos ¿Cómo nace Tu iniciativa Tu llegada Al club Y al comedor Esto nació Un proyecto Que presentó Adrián Con ganas De integrar El taekwondo A pequeños Camioneritos Tuvimos la posibilidad De Meternos en este tema Que nos gusta tanto Gracias a Moyano A Pablo A Pablo Campomor Bueno Arrancamos Nos está dando Resultados Estamos haciendo Clases integradoras Con los lugares De enseñanza Que tenemos Donde yo voy a Hacer mi entrenamiento Y integrar Y integrar A los chicos Para que sepan De que se trata El taekwondo Y poder llevar Adelante Esta actividad Tan linda También sos Trabajador De camioneros Y posteriormente A tu jornada Laboral Venís a dictar Clases Si es así Si es así Yo trabajo En la rama De aguas y gaseosas Después de ese horario Los martes y jueves Venimos a dictarle Clases a los chicos Y bueno Es divertirnos Tratar de que los chicos Se integren Y que sea Ameno la clase Con ellos Para poder Enseñarles Lo mejor posible Pablo Como dirigente Del club La satisfacción De un año De muchísimo crecimiento Para el comedor Pequeños Camioneritos Que cumple una función Social muy importante En el barrio De La Boca Si Hoy nos encontramos En uno de los lugares Más importantes De nuestra institución Donde Se abarcan Todos los chicos Del barrio De La Boca Y alrededores Donde el compañero Perita Para nosotros Hace un trabajo Muy importante Y Que tratamos De acompañar Del lado deportivo Con los compañeros Que hacen actividades Para el club Y que En su tiempo libre Vienen a A tratar De instruir A los chicos En este deporte Tan lindo Como es el talcón Acá en el comedor Los chicos Se forman acá Hasta incluso Educativamente Y también se forman En lo deportivo Porque varios de ellos De a poquito Se van sumando A las distintas disciplinas Del club Dando sus primeros pasos Aquí en el comedor Si Esa es la inclusión Esa es la forma Y la manera Con lo que está Pensado todo esto Los chicos Se arrancan Como una actividad Dentro del comedor Para poder Estar más tiempo Acá dentro Y terminan Desarrollándose En la actividad Que más les gusta Hoy tenemos El taekwondo De fondo Pero acá También están Los chicos De boxeo Están los chicos De básquet Están los chicos De ajedrez Están los psicólogos Controlando Todo el tiempo Hay mucha actividad En la parte cultural Y bueno Nosotros tratamos De aportar En la parte deportiva Todo lo que podemos Y tratar de encaminarlos Y que sean El fruto De nuestro club En el futuro Seguimos con mucho más En Club Camioneros TV Ya saben Durante la semana Pueden enterarse Toda la actualidad Del club En cada una De las redes sociales Oficiales Hay más Del hockey Fuimos a buscar A Guillermina Pascuali Jugadora de primera división Y entrenadora De quinta Y sexta categoría Guille comenzaron Los entrenamientos Un nuevo año Imagino que Se renuevan Las expectativas Y también Los propósitos Los objetivos Si Te renueva todo Porque Se mezclan Dos divisiones Como las edades Son dos años Por cada división En quinta y en sexta Entonces Es como que ya La sexta año pasado Se dobla Mitá queda en sexta La otra mitad Se forma la quinta Con jugadoras Que estaban en quinta Y jugadoras Que traen de otras divisiones De la B O de otros clubes Para ver Y formar otra vez Una quinta Campeona O para Afrontar el campeonato Estar en una etapa De diagnóstico Digamos En la conformación Del plantel Tanto de Quinta y sexta división Si Estamos en la conformación En esta semana Tenemos que decidir La quinta Y como también soy Entrenadora de sexta De la sexta Están todas las chicas De todas las categorías Para ver Como Estructurar Toda la división Es importante Es importante Que sean competitivas En estas categorías Porque En el corto Y mediano plazo Seguramente Ya empezarán A tener chances En primera Y si La quinta Ya hay jugadoras Que están entrenando Con el plantel Mayor Cuatro jugadoras Por ahora Durante el año El entrenador De primera Observará Y verá Si necesita más jugadoras Así que ya Cuatro jugadoras Ya están entrenando Hoy con nosotras Es Mika Moyano Karen Sánchez Bárbara Juárez Lara Campamor Y Luz Esas son las que están Entrenando ahora Con nosotros Desde diciembre Se está dando Algo importante Que las chicas Empiezan a tener Pertenencia A partir de jugar En las divisiones Menores Y cuando dan Ese salto A primera Ya tienen un sentimiento Especial ¿No? Por el club Si Tratamos de fomentarlo Desde chiquitas Así que Todas Están todavía cantando Vamos verde O se Se canta Entre ellas Arengan Antes de jugar Y después de jugar El partido Así que Lo tienen muy Muy incorporado Los colores Se va a remodelar La cancha ¿Es algo importante? ¿Algo que Venían proyectando Como grupo de trabajo? Y la cancha Quedó media Media la base Y entonces Hacían muchos pozos La venían Tratando de arreglar Del año pasado De vacaciones de invierno Medio que tampoco Se pudo Lo que hicieron Medio que quedó ahí Entonces Están tratando De ahora De levantarla Arreglar la base De abajo De la tosca Y volver a colocarla A ver Que quede más lisa Y que no quede Con tantos pozos Porque el pozo Levanta la pelota No se puede poner la pelota Diez Hace a la técnica Te la perjudica Ya compartimos La gran victoria De camioneros Por la Copa Argentina 1 a 0 Como visitante Frente Independiente De Chivilcoy Momento de ir Al partido De vuelta En el predio De camino De cintura Los de Caleri Se impusieron En la serie Por la igualdad 1 a 1 El gol De camioneros Lo marcó Jonathan Campos Ahí está el equipo Que dirige tácticamente Guillermo Caleri Y vamos a la formación Leandro Evangelisti Con el 2 Sebastián Álvarez Con el 3 Leonardo Vitale Con el 4 Jonathan Argañaraz Con el 5 Marcelo Benítez Con el 6 Matías Lozano Con el 7 Sergio Casáis Con el 8 Laureano Tello Con el número 9 Jorge González Con el 10 Alexis Cabrera Y con el número 11 Jonathan Campos ¡Ay! Fútbol! La pelota Que se mueve Hacia atrás De González Para Benítez Benítez hace correr Para Sebastián Álvarez El pelotazo largo Para Álvarez El balón Que se va afuera Ese Sosa Abre para Olmedo Nuevamente Para Esteban Rodríguez Viene el centro Se tira hacia adelante Leandro Evangelisti El balón Que viene hacia atrás Ahí está Campos Levanta la cabeza Campos Cruza De derecha a izquierda El balón Que le va a quedar Para Tello Se va a venir El primero Tiró Increíblemente Se acaba de salvar Independiente Sobre la línea Salva el jugador Esteban Rodríguez Que se retrotrajo En el terreno Señoras Señores Camioneros Tuvo el primero Cristian Tula La para con el pecho Tula Cruza la mitad Del terreno Viene el centro Sosa A las manos Del arquero Leandro Evangelisti Ahí va a venir El centro Sobrese Andaribel Le pasa Olmedo Ahí la tiene Tumbes Y al remate De Tumbes ¡Sí! Y es gol De Independiente Gol de Independiente Independiente 1 Camioneros 0 Álvarez Cambio de frente Buena de Álvarez Para Campo Arranca solo Campo Vamos a ver si viene El empate acá Levanta la cabeza Campo El remate Tiró Y el balón Que se va afuera Y el árbitro del partido Dice que aquí En cancha de camioneros A los 46 minutos De este primer tiempo Gana Independiente Gana Independiente De Chivicoy Por un tanto Contra cero Con el gol De Facundo Tumbesci Aquí en cancha De camioneros Hay fútbol La pelota Del número 9 Sosa Hacia atrás Para Orellana Está ganando Independiente Por un tanto Contra cero A infracción En perjuicio De Jorge González El que la lucha Es el número 10 A Balbi En el centro La pelota Que le quedaba Evangelisti Con una mano Esta fue peligrosa El cabezazo de Olmedo Las manos del arquero La pelota Que va para Darío Giannacci El remate De Giannacci Un balazo Del jugador De camioneros En el minuto 21 Anotala Giannacci Le pegó De media distancia Lungarzo Se tiró Para salvar A su equipo Hay 6 jugadores De camioneros Dentro del área grande Va a venir campo Viene el centro El cabezazo De Vitales Y el arquero Con el botín derecho Acaba de salvar A Independiente Entró Limpito Vitale Le pegó El frentazo De pique Al suelo Ahí está Benítez Marcelo Benítez El toque de Benítez Para Cristian Para Laureano Tello Ahí está Laureano El toque para Giannacci Giannacci Para la entrada De campo Se viene El remate Tiró Gol, 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 gol Gol, 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 gol Campo Gol De camioneros Tenía que venir así Una pelota larga Para la entrada de campo Le quedó servida en profundidad Qué buena asistencia Para que el once Le pegara con el empeine Llenó el empeine de gol Y así se metió la pelota Sobre parante derecho De Lungarzo Y a los 32 minutos 50 segundos Del segundo tiempo Camioneros Empata el partido Camioneros Uno Independiente Uno Señoras Señores Ganó Camioneros Ganó Camioneros Y pasó a la otra fase De la Copa Argentina Con goles en el primer tiempo De Facundo Tumbes Y a los 26 Empatando Jonathan Campo A los 32 Camioneros Uno Independiente Uno Qué serie fantástica Pudo sortear Camioneros En la Copa Argentina Frente a un Dificilísimo Independiente De Chivilcoy Con el empate En condición de local Y el gran gol Que observábamos De Jonathan Campo Y por supuesto Lo que fue La victoria Importantísima En condición de visitante En la ida Por uno a cero Los invitamos Hoy a las 5 de la tarde A presenciar El duelo Frente a Esportivo Barracas de Colón Continúa el andar En Copa Argentina Del conjunto De Guillermo Caleri En el predio De Camino De Cintura Y hablando de invitaciones Por qué no A las 3 de la tarde En Villa La Niata Hay Futsal Señoras y señores Presentación Del equipo De Leo Barrios Por la Copa de Verano A dos toques Enfrentando A Futsal Norte Nosotros Nosotros Nos tenemos que despedir Llegamos al final El agradecimiento Por habernos acompañado Durante la semana Estamos en todas Las redes sociales Oficiales del club Será entonces Hasta el próximo sábado Como siempre En la pantalla de Crónica Chau ¡Suscríbete al canal!